Gracias Marlon, buenas tardes. Una importante tarde ha tenido la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja, pero no solamente la Unipaz, los estudiantes y la ciudadanía en general debería estar celebrando hoy lo que ha sucedido con la visita del Ministro de Educación. Señor Rector Ingeniero Orlando Porras, cuéntale a la ciudadanía qué se vivió esta tarde en la Unipaz. Bueno, pues tuvimos la visita del señor Ministro de Educación y el Vicepresidente de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales. Nos entregaron un predio de tres pisos para funcionar la universidad dentro de estas instalaciones. Pensamos en una primera instancia que va a ser para la escuela de posgrados, pero igual también estábamos pensando que podríamos también tener los consultorios que hacemos de atención al ciudadano. y el cheque que, digamos, consolida la propuesta que habíamos presentado de más de un año y medio de trabajo para la construcción de la sede urbana de Unipaz al lado de la UCC, en el lote que está desocupado ahí, que está encerrado y que, bueno, hará parte de una nueva estrategia de Unipaz en tu territorio y de Unipaz en Barranca Bermeja. ¿Qué significa esta entrega, no solamente de este cheque, sino también de este edificio para la Unipaz y para la ciudadanía en general? Bueno, yo pienso que hoy tenemos que acelerar todos los barranqueños, todos los estudiantes de Unipaz, de la procedencia de donde quieran que vengan, debemos acelerar porque hemos logrado trabajar en equipo. Yo invito y he invitado muchas veces a eso. El trabajo en equipo es el único que nos da oportunidades y lo pudimos hacer. Y esto, que el ministro estuviera acá, por primera vez un ministro de Educación, acá, sentado, hablando con nosotros, viendo la institución, conociéndola, sabiendo qué somos, creo que Barranca Bermeja sale el anonimato para que produzca eso que queremos que produce, que es desarrollo, oportunidades, generar desarrollo significa generar empresas, pero también significa generar conocimiento. Y hoy lo estamos haciendo. Señor rector, esto ha requerido gestión política, pero también necesita compromiso político para lo que viene. ¿Qué le dice usted a quienes han trabajado hasta hoy y a quienes deben comprometerse ahora con este trabajo que se viene realizando? Bueno, mira, agradecerle, porque yo creo que el agradecimiento es lo más importante en este momento. A todos los actores, al señor gobernador que ha estado muy atento, su secretario de Educación que ha sido incansable con nosotros, al senador de la República, Gustavo Moreno, al alcalde de Barranca Bermeja y a los diputados que han estado muy atentos cuando vamos y llevamos las propuestas, siempre preguntan, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿A quién le hablamos? O sea, y vuelvo y le digo a toda la sociedad de Barranca Bermeja, ustedes los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo, porque con que ustedes tramitan esto, están transmitiendo oportunidades. Debe ser una alegría para todos ver esto. Muchísimas gracias, señor ingeniero, señor rector, por supuesto éxitos en toda esta iniciativa. Definitivamente, Marlon y televidentes, la noticia se originó hoy desde Unipaz. Sigan ustedes con más en Enlace Noticias. Gracias.